En este momento tratando de terminar un libro que tiene que ver con las tesis, que son las modalidades culturales de suicidio en Arica. Así que tratando de acomodar el cuerpo por haber muerto, y bueno, estudiando las asignaciones. Sí, en el año 95 pusimos el tema, este de los suicidios, y sobre todo con números duros, el hecho de que en Arica la tasa de suicidio es más alta del Chile, sobre todo en población aymara. En ese momento encontramos que se podía diferenciar entre la población aymara y no aymara en la forma en que se suicidaban. Los aymara se aortan en su casa, y los que eran aymara usaban de negros, los que eran cazorados. Lo llamaba mucho la atención, no hay muchos antecedentes en el mundo de eso. Creo que hay en Costa Rica algo, yo sé cómo he estudiado eso. Y tenía significancia el que lo hicieran de una forma o de otra. Entre paréntesis, podemos tirar abajo un mito que es que la gente se mata del morro. El morro es solamente el 1.5% de los suicidios. O sea, por cada uno que uno ve que se mata en el morro y se hace la discusión, hay 99 que se mataron en sus casas sin que no se enteren. ¿Qué pasa por tema de discusión por los medios periodísticos? Claro, sí. De cualquier manera, siempre es una alarma, porque todos los suicidios se pueden perder dentro. Y además se hacen gente joven. Y en este caso es muy interesante el tema en población aymara, porque en Occidente, a partir posiblemente de la misma ideología judío-cristiana, apareció la idea de individuo. Por lo tanto, como nosotros tenemos tan presente la idea de individuo, de la forma en que hagamos o justifiquemos un suicidio, en última instancia está escondiendo el homicidio. Entonces siempre es disruptivo para nosotros. Pero lo interesante en población aymara es que se presenta como un atractor de salud. Se armoniza a partir de eso. Entonces hay una posibilidad muy interesante, sobre todo en investigación, que es tratar de estudiar el suicidio no patologizado. Acuérdense de Albert Camus, en el mito de Sisyphus, él decía que no hay ninguna persona normal que no haya pensado matarse alguna vez. Y lo tomaba como el tema fundamental de la filosofía. Sisyphus es un suicida. Entonces es como interesante encontrar una población donde no aparece disruptivo, porque como no está el yo presente en el concepto, no está el individuo, sino nosotros, el noveno en común y tal. Entonces ahí no será ese fenómeno de tender a patologizar. Que se nota mucho cuando uno hace un seminario sobre suicidio o algo asociado, y pregunta a quien tiene experiencia sobre el tema, todos tienen alguna, seguramente, por eso estará ahí. Pero cuando empiezan a comentarlo, lo describen en gran característica, pero si uno les preguntara directamente, ¿por qué se mató? En seguida se patologizaría. Y era un loco, era un tipo medio raro, siempre fue medio desubicado. O sea, tenemos como necesidad de patologizarlo para colocarlo lejos nuestro. Y lejos nuestro deja ser ese tema fundamental de la filosofía que planteaba Camus. Así que estoy dando vueltas a ver. Fue lo que llevé a Barcelona, en el 2010, al Mundial de Psiquiatría. Y hay varias líneas que se pueden seguir, hay muy interesantes para... Pero esto empezó en el año, estando en el servicio de salud, soy soy doctora Profesor, y a raíz, por juicio de expertos, a raíz de que se veía que en la guardia del hospital parecía que se estaban suicidando más aymaras que los que deberían verse por proporción de población. Entonces, a partir de ahí, tomé... Yo estaba coordinando en ese momento lo intercultural. Entonces, empezamos a revisar durante cuatro años todos los certificados de defunción. Y ahí es donde encontramos esos datos duros. Después hubo una tesis de grado que amplió a diez años. Igual los PIC estaban dándose en los años que habíamos visto nosotros. Él ratificó los datos. Y ahora ya no se puede hacer más eso, porque ahora me encontramos un sistema vía Ceremia donde prácticamente se elimina esa información. Y ahora es la que más veces he dado en mi vida. ¿Cuántas veces la ha dado? Un montón. Acá la recodando del 95. En realidad, con el doctor Frank, como profesor, era por eso. Y en Argentina, también la vi. En Argentina se ganan concursos por una sola asignatura. Uno hace concursos de oposición. O sea, no solamente gana por antecedentes, sino que tiene que ganarle al otro, que también es poco. Y yo allá era en psicoanálisis y en técnicas proyectivas. Así que ha sido como una cosa que me ha perseguido siempre. Y esta vez estamos... Creo que se está haciendo como una buena síntesis. Agregue varios test que no se estaban usando. Y con esto, de que tenemos un semestre un poco más reducido, así que estoy contando los libros, cosa que no hago victormente, porque es un medio bromeo que los docentes, en realidad, tenemos que ser brichinaje en la cabeza. Los libros los tienen que leer ustedes. Pero esta vez estoy contando libros. Así que tiene un buen resumen. Ahora tenemos un buen resumen. Pero es una de las asignaturas que no se va a separar nunca a uno. Aunque las contradicciones entre líneas o como sea, pero no se puede como evitar. Es un poco por lo que nos reconocen los psicólogos. Claro. Por esas posibilidades de hacer los test y de curar. En realidad, desde el psicoanálisis, uno está sano, no cuando está adaptado. Uno está sano cuando puede entender que tiene la realidad que se merece sin echarle la culpa a nadie, aunque no le guste. De alguna forma, el espacio que se abre en terapia es el espacio para escucharse y explicarse cómo llegó hasta ahí. También sin pensar que haya destruido a alguien. Generalmente las personas que piensan que pueden destruir a otra se sobrevaloran mucho. Son bastante soberbios. Es difícil destruir a una persona. Todo se defiende. Y generalmente a partir de ese momento, cuando uno entiende eso, se empieza a dar cuenta que en el presente está el futuro. O sea, no hay milagros en realidad. No hay milagros. Y eso es lo que nos permite predecir. A los psicólogos. O sea, uno puede decir que esta persona se va a matar en seis días o va a hacer esto. Porque siempre va a ser lo mejor para la realidad que tiene. Siempre va a ser lo mejor. Y si conocemos la realidad, conocemos el rayado de cancha en donde se mueve, de alguna forma podemos predecirlo. Lo único que nos puede sorprender son los ángulos. Porque pueden dar respuestas muy creativas, muy originales que nunca, nunca las quiero. Pero generalmente cuando uno está mal se achica, se recorta. Por eso se le altera la sexualidad. Pero no como dicen las abuelas. No tenemos que alterar la sexualidad como sospecha a las abuelas. A veces me ha tocado estar en reuniones sociales y siento que una abuela que me dice las cosas que usted escuchara y adentro la consulta. Pero eso generalmente lo cuenta lo que se imagina la abuela lo cuentan los años, no los años. Cuando uno está mal tiene alterada la sexualidad y la tiene alterada en menos, no en más. O sea, lo que caminan por las paredes son los años. En realidad a uno se le achica la sexualidad cuando está mal. Hace siempre lo mismo, si lo mueven de eso se angustia. Entonces uno la tiene alterada por todo lo que no hace, no por lo que hace en realidad. Y bueno, el psicolexico busca como la felicidad. Así parece medio tomo un tope. En realidad la felicidad para el psicoanálisis es que uno pueda trabajar sin angustiarse demasiado, que pueda estabilizar algún vínculo, que pueda gozar su cuerpo, que los temores no sean demasiado grandes. Eso más o menos lo que funciona es decir, una persona feliz. Y de alguna manera es lo que se propone. Por eso se dice que la cura viene por añadidura. Es un plus. Es algo que viene a pesar de este objetivo. A Freud se le debe muchas cosas. A Freud se le debe descubrir la sexualidad infantil, estamos hablando de 1905. Una cosa que no se recuerda muchas veces es el aceptar para Occidente que la mujer tiene sexualidad. Hasta Freud se pensaba que no gozaba. Por eso que, y como no discriminaba, por eso entraba una cantidad de feministas, a la historia, a la familia de los feministas, al psicoanálisis a comienzos del siglo XX. El concepto de género también salió de Freud, aunque los de género se le criticaba a la psicoanálisis. En el sentido de que tiene que ver cómo uno, después del complejo del hijo, vive su masculinidad o su feminidad. Así que, y más que nada la ruptura epistemológica, porque la clave de Freud no es el inconsciente, el inconsciente ya se hablaba antes. Al más en Oriente, hace 2500 años que se hablaba el inconsciente. Acá tenemos poco tiempo nosotros con el inconsciente, que es un tema interesante para hablar. Y es por la conmovisión occidental, ¿no? Pero, termino la idea anterior. A Freud se le dio básicamente que los síntomas hablan. Por eso, esa apertura que hacía la cara en los seminarios, diciendo que ustedes en esta altura tienen domesticado el tránsito. Eso pasa más o menos como en tercer año de la formación. O sea, pueden estar varias horas sentados sin cansarse. Decía, conmigo vamos a tratar que domestiquen la oreja. Y domesticar la oreja es poder escuchar que hay una verdad que se está viendo en el síntoma. O sea, es que el síntoma no es literal. O sea, si un chiquito se hace el piso a la noche no es porque tomó mucha agua. Claro. La verdad es que hay que volver a la vuelta a la mamá porque está percibiendo que hay que hacer un juego. Pero el tema es dejar de tomar el síntoma biológicamente. Acuérdense que el objeto teórico de la psicología se lo da de la historia por generar un fenómeno que no se podía explicar desde la biología. había parálisis motrices que no coincidían con las mías nerviosas. Entonces, esa fue la puerta de entrada para pensar que había otra disciplina. Todos se lo vemos a Freud. Y se puede seguir leyendo Freud. Freud en la década del 50 fue mantenido sin entenderse mucho, sobre todo por la asociación internacional. Ahí se pensó que realmente iba a desaparecer. Por eso es que muchas de las otras líneas han sido psicoanalistas. Beca ha sido psicoanalista. Muchos han sido psicoanalistas. Lo que pasa es que en ese momento era cuestión de disparar porque la cosa parecía que es un día. Ahora, ese es el momento que aparece la campo. La campo no es una línea. La campo es la continuación. La cual dice al final soy el único que leía Freud. Entonces, él propone la relectura de Freud. Y critica un poco a todos estos que habían logrado preservarlo sin entenderlo. Y yo creo que se rejuveneció totalmente la mejor producción que hay en el momento haciendo.